Una reunión con el objetivo de afinar los últimos detalles de la llegada de la Policía de Investigaciones a Mulchen, tuvo el alcalde Jorge Rivas con representantes de esta institución, donde detallaron que el arribo de la PDI podría concretarse en dos meses más. En dependencias de la Municipalidad de Mulchen se realizó esta reunión donde los representantes de la PDI entregaron las obras que hay que concretar para que el ex edificio consistorial quede en condiciones para recibir al personal de esta institución, que se trasladará hasta Mulchen cumpliendo un anhelo de la comunidad. Al respecto, el alcalde Jorge Rivas manifestó que este ha sido un arduo proceso, el cual ya está llegando al final. Creo que ya estamos llegando al final, estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que es que la Policía de Investigaciones llegue definitivamente a Mulchen. Dentro de los últimos detalles, por supuesto, hay que hacer algunos trabajos internos al interior de este edificio, trabajos menores, que lo vamos a realizar con personal de acá de la comuna, de manera tal que la Policía de Investigaciones llegue solo a instalar su cuartel acá a Mulchen, con la finalidad de dar mayor seguridad, de proteger también a nuestros vecinos y vecinas de la comuna, y por supuesto, integrarse también a las demás instituciones de la misma, de tal forma de trabajar en forma conjunta, con todas ellas, para generar mayor bienestar y mejorar también la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por su parte, la comisario Yasua Oviedo, miembro de la plana mayor de la institución en Concepción, expresó que la llegada de la PDI a Mulchen es inminente, por lo cual están trabajando para que esto se pueda materializar en el más corto plazo. El plazo, efectivamente, podría estar dado dentro de dos meses próximos para la llegada del primer contingente de la brigada que trabaje en esta ciudad. Eso se está analizando. Dentro de este mes estará la respuesta oportuna a esa solicitud y ya en junio tengamos claridad al respecto. Cabe recordar que la llegada de la Policía de Investigaciones se concretará gracias a la gestión del alcalde Jorge Rivas y también al apoyo de los parlamentarios de la zona, sumándose a otros proyectos de seguridad como la instalación de cámaras de televigilancia, la entrega de alarmas comunitarias, entre otros.